He rogado como bolita de purrete a rabalero y estoy fulero y cachuzo por los golpes que querés cuantas veces con un cuatro a un envido dije quiero y cuantas veces fui a barata sobrando con treinta y tres te conocí cuando entraba a fallarme la carpeta me ganaste con bondad de poco a poco el corazón el hombre es como el caballo cuando ha llegado a la meta afloja el tren de carrera y se hace manso y sobol vos sos buena, no te cabe ni un reproche y sos para mí una amiga desinteresada y leal una estrella en lo triste de mi noche una máscara de risas en mi pobre carnaval vos me torciste la vida, te cruzaste mi camino para alumbrarme con risas, con amor y con placer y entré a quererte por esa ley del destino sin darme cuenta que estabas ya viejo para querer viejo porque tengo miedo que me sobrecen malicias viejo porque desconfío que me querés amurar porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia y porque tengo otro modo de ver y filosofar sin embargo todavía si se me cuadra y me apuran puedo mostrarle a cualquiera que se hacerme respetar te quiero como a mi madre pero me sobra bravura hacerte saltar para arriba cuando me entres a fallar y